Papi, ¿dí por qué niños como yo no tienen con quién jugar y no tienen una mamá? Papi, ¿dí por qué? Lloras como yo, no tienes con quién jugar o también eres una mamá. Yo no sé por qué mamá al cielo tuvo que ir, a papá le voy a pedir que me deje ir con mi mamá. Al cielo voy a ir y le voy a decir que no tengo con quién jugar y con ella me voy a quedar. Papi, ¿dí por qué? Lloras como yo, no tienes con quién jugar o también eres una mamá. Yo no sé por qué mamá al cielo tuvo que ir, a papá le voy a pedir que me deje ir con mi mamá. Al cielo voy a ir y le voy a decir que no tengo con quién jugar y con ella me voy a quedar. Me voy a quedar, me voy a quedar. ¡Gracias! ¡Gracias!